La salud humana no se puede separar de lo que es la salud del planeta. La salud no es realmente un derecho, lo que es es un bien o un valor, como lo es también la felicidad. Esto entraña una responsabilidad individual de intentar conservarla, de cuidarnos, de preservarla y una colectiva de proporcionar la mejor atención sanitaria posible. Y ese sí que debe ser un derecho de todos los ciudadanos, de poder percibir una atención sanitaria de calidad. Para Manos Unidas el derecho a la salud es un derecho fundamental a preservar, es un derecho que está contemplado en la Declaración de Derechos Humanos y también en multitud de constituciones y cartas magnas de los países de todo el mundo. El informe de la OMS nos dice que 400 millones de personas no pueden acceder a servicios básicos de salud. Estamos hablando de la vacunación, estamos hablando de no tener profesionales, una enfermera o un médico, que les puedan atender. La atención a los embarazos y los tratamientos, por ejemplo, para enfermedades infecciosas como puede ser la tuberculosis. Para defender este derecho, Manos Unidas se implica directamente en proyectos bien de construcción de equipamientos sanitarios de hospitales o de centros rurales sanitarios, bien en su equipamiento, en equipamiento específico de según qué especialidades médicas. También nos implicamos en proyectos de vacunación masiva a la población o en áreas de prevención de la salud. Por último y no menos importante, nos implicamos en proyectos de capacitación y formación de los agentes de salud de los diferentes países, tan puede ser médicos como enfermeras. Los proyectos cambian verdaderamente la vida de la gente. En el hospital, que ha sido apoyado y es apoyado por Manos Unidas a través de proyectos de equipamiento y este año para hacer frente a la COVID-19, tenemos historias como la de Omer, que casi iba a perder un brazo y gracias a la intervención del hospital y gracias al equipamiento ha podido salvar su brazo y desarrollar su vida normalmente. Cuando un bebé nacía prematuro, con un kilo y pocos gramos de peso, estaba condenado a morir. De hecho, la matrona se lo entregaba a su madre en brazos para que se lo llevase a casa para que pudiese morir con el calor de la familia. Ahora, gracias al proyecto, sabemos que estos niños tienen una oportunidad de vivir, de sobrevivir, porque los podemos trasladar e ingresar en el hospital de Gambo. Allí, el personal bien cualificado lo ingresa en la incubadora, le proporciona antibióticos y toda la atención sanitaria que necesita y tienen la oportunidad de sobrevivir como lo harían en cualquier otro país. Esta crisis sanitaria ha sido además una crisis económica y social y que los que más han sufrido es siempre aquellos que están en una situación más débil, como han sido mujeres y niños en países que son de rentas bajas, que están de desarrollo. No obstante, yo también destacaría como aspecto positivo la solidaridad espectacular que ha habido a pie de calle, gente anónima que se ha prestado a ayudar de una manera generosa. Uno de los objetivos de Manos Unidas es trabajar mucho por la prevención, por prevenir la enfermedad y para promocionar la salud. Y para todo esto ellos necesitan tener los equipamientos, como puede ser un hospital, como puede ser un dispensario, un coche para desplazarse, tener material para hacer una simple cura, una simple sutura. Yo quiero terminar con una frase que me parece muy interesante, que dijo mi amigo Antonio Trilla, y es que ante una amenaza sanitaria como la que padecemos, nadie estará seguro hasta que todos estemos seguros. Sobre todo lo que queremos es reivindicar un derecho a la salud universal. No queremos un derecho a la salud para países ricos, ni mucho menos para personas ricas dentro de los países pobres. Es un derecho fundamental y debería ser universal, sobre todo para aquellas personas que pertenecen a grupos especialmente desfavorecidos. Gracias. 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 Gracias.